hoy día viene especialmente para comprar mi tierra no tengo ya tierra tratada así que no me queda otra de comprar esta tierra es una tierra que es para flores para rosas y para las cosas bueno no es especialmente para hacer así semillas pero yo sí lo uso y bueno estoy utilizando la está con este otra tierra y me da buenos resultados en tener buenas plantas y sembran rápido miren todo este espacio de tipo de tierras pero está la más barata está 388 y las otras están 453 y el resto están como 12 dólares o sea si me quiero comprar esta hasta 12.77 es para rosas y gardenes salidas no yo nunca me compro eso yo compro y hasta por los tomates si quiero para mis tomates para mis tomates está 10 dólares 9.98 tierra especialmente para los tomates y para verduras yo no yo hago cosas